Fue una de las coordinadoras en la provincia del ensayo clínico con Soberana Plus en población pediátrica de 2 a 18 años, todos convalescientes de la enfermedad. En aquel momento, el candidato a vacunar Soberana Plus, que se suministró en Cienfuegos con la supervisión del Instituto Finlay de Vacunas, demostró ser un refuerzo inmunológico seguro. Por el impacto de los resultados que aportó la investigación aplicada en el sistema sanitario de la provincia, mereció ser el Premio Anual de Salud 2024. También la continuidad de ese estudio le posibilitó recientemente defender su tesis doctoral ante representantes de la Sociedad Cubana de Pediatría y el Consejo Científico del Instituto de Medicina Tropical, Pedro Coury. Ahí incluía a los niños que enfermaron por COVID-19 de marzo del 2020 hasta marzo del 2022. Fue bonito porque logramos obtener patronas de comportamiento clínico de la enfermedad de los niños en nuestra provincia y además incluimos todo lo relacionado con la seguridad y la monogenicidad de este candidato vacunal para pacientes convalescientes. Fue una experiencia única realmente porque nosotros trabajamos con los pacientes enfermos de COVID-19, después los seguimos en consulta de convalescientes y finalmente participamos en el ensayo clínico. agrupamos todo eso y realmente nos salió la tesis doctoral que realmente me siento muy satisfecha con poderla haber discutido y con buenos resultados. Mi tutora principal la doctora María Felicia Casanova de aquí de Cienfuegos y la doctora María Eugenia Toledo del IPK. Realmente fueron personas muy maravillosas, nos acogieron con mucho cariño y agradecer al Instituto Finlay que realmente puso uno de sus preciados productos en nuestra mano para realizar este trabajo de investigación. En consecuencia con sus aportes a las ciencias biomédicas se reconoció el impacto de su estudio científico entre las 160 propuestas evaluadas. En ceremonia junto a varios representantes de universidades, institutos de investigación y empresas de la biotecnología recibió el premio de la Academia de Ciencias de Cuba la doctora Mercedes Fonseca Hernández, una profesional de gran prestigio en Cienfuegos. Mayelín del Sol, Notic Sur.